En base a las experiencias y personas de nuestro alrededor nos hemos dado cuenta de que la mayoría de gente mayor tiene una dificultad bastante grande para entender el lenguaje digital, que es algo que a ellos no se les facilita a lo largo de su vida porque siempre está en constante cambio y desarrollo. Por eso se sienten a veces desplazados y olvidados en esta sociedad. Por eso nuestro grupo se ha enfocado en esta problemática en concreto para buscar una solución que ahora se explicará a mi compañera Abril. Principalmente queremos que haya un espacio habilitado para que las personas que quieran aprender a innovar con la tecnología tengan un espacio físico al que puedan acudir siempre que tengan una duda y quieran resolverla. Este proyecto lo hemos llamado InfoGran, ya que es información tecnológica para la gente mayor y las personas que por culpa de esta sociedad nosotros hemos avanzado, nosotros los jóvenes, hemos avanzado más que ellos en la tecnología. Entonces queremos que esté esta sala de alguna biblioteca de nuestro pueblo porque es un sitio en el que puedan acudir más fácilmente y no puedan ir a otro sitio. Este es un sitio que van a saber que siempre está ahí y es más fácil de acceder. En esta sala habrán técnicos que se dediquen a esto y puedan ayudarlos en sus problemas tecnológicos. Y nosotros habilitaremos también ordenadores para que puedan utilizarlos siempre que quieran. Hemos pensado que esto es una buena experiencia para ellos, ya que pueden ir solos y acompañados de gente que tengan sus mismas dudas o su misma edad para que se les haga una experiencia más amena. Esto lo hemos corroborado preguntándole a gente y que os explicará mi compañera Eli ahora mismo. Para validar nuestra idea hemos estado con varias personas mayores aquí presentes y también hemos buscado y preguntado en talleres, casales y bibliotecas. Y a la gran mayoría les ha parecido una idea interesante y proactiva a la cual da solución a sus dificultades tecnológicas. Bueno, nuestro equipo está compuesto por cuatro integrantes. Abril del ámbito audiovisual, Marcos de arte gráfico y Eli de marketing y publicidad que ha diseñado el logo y yo como integradora. Entonces, cada uno de nosotros ha aportado sus conocimientos para poder llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto, proporcionando nuestro granito de arena podremos ayudar a reducir la brecha digital entre las personas mayores. Y como dijo el filósofo Aristóteles, la inteligencia no consiste solo en el conocimiento, sino poder aplicar ese conocimiento a la práctica. Y yo creo que con nuestra compenetración y trabajo en equipo y gracias al proyecto podemos ayudar a conseguirlo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, InfoGran. Muchas gracias. A veure, InfoGran. Elios, arrencas, endavant. Bon dia, benvinguts. Jo us tinc que dir una cosa. Una pregunta és molt escueta. És preguntar-vos, aquest local el teniu previst ja en marxa o és una cosa encara fictícia? Molt bona pregunta, eh? Per on començarem? Hi ha algun local identificat? Endavant. Sí, vam anar a parlar amb la biblioteca Tecla Sala i vam fer fotos per veure una mica com podem organitzar la sala, on podem posar ordinadors, cadires, on estarà la taula del tècnic, una miqueta l'organització de diferents sales de la biblioteca per començar a Hospitalet i després, si la idea és bona acollida, doncs, propagar a la resta dels pobles. M'havíeu dit que hi hauria una sèrie de tècnics que respondrien a les preguntes, no és això? Aquests tècnics què serien? Fixes allà o serien a hores determinades o com ho teniu previst, això? Sí, bé, les persones que vagin allà tenen un horari, que és l'horari de la biblioteca. Llavors, si contratem gent o qualsevol persona que estigui allà treballant, seria dins de l'horari de la biblioteca i a l'horari, doncs, suposo que quan es contracti a la persona li diran si té el matí, la tarda, tot el dia, però sí, és fixa les hores de la biblioteca. Primer de tot, doncs, enhorabona per la proposta i sobretot per un tema, no? Recuperar la part de l'acompanyament a la persona en el tràmit, no? A tenir algú que li pugui escoltar, que li pugui fer la proposta, no? Aquell dubte que té i que algú li pugui resoldre en persona, acompanyant, adequant el llenguatge, que és una mica el que vosaltres iniciàveu al principi. I res, enhorabona, nois. Molt bé. Ila? Molt bé. Jo també trobo que és un dels quatre, però projecte que està bé, que m'agrada, que és factible, que és viable de poder fer-ho. I jo pregunto, a part de les biblioteques, que ja donem per suposat que sí, això es podria fer en un centre educatiu? Considereu que podríeu incorporar aquest punt d'informació sènior, perdó, infogrant, en un institut o en un centre educatiu? Nosaltres, la idea inicial era no només fer-ho a les biblioteques, sinó llançar-ho també a espais de l'Ajuntament, a espais públics, i després, si veiem que el projecte requerim de més espai encara, podríem inclús formar nous locals, però que no és la idea original, perquè la idea original és espais familiars per a les persones grans, nous espais perquè la gent pugui anar allà a socialitzar entre ells i també a aprendre les tecnologies. Si me ocorre una pregunta, a part de esta presencialitat de vuestra propuesta d'Infopoint, ¿también habría servicio telefónico por las personas grandes que quizá no se podrían desplazar a estos puntos? No sabem molt bé si es podria fer, en principi és un punt físic per anar a la gent i ja en un futur, si és dur a terme aquesta idea, es tindrà consideració en aquest cas. Perfecte, gràcies. Gràcies.